¡Noki, yo te he visto! ¡Yo he visto el huevo! Hoy estamos aquí que hoy... Hoy en realidad es el video de Jelly Boss pero empezaremos maquillándolos A ver... Abrimos la cajita ¡Ay, yo este! Ah, pues yo necesito... Voy a mirar con este anjito A ver si hace un anjito Pfff ¿Qué haces? ¿Qué se está haciendo en grado? Esto me tengo que poner por aquí ¡Me toca! ¡Eh! ¡Que no he ahogado! ¡Ja, ja, ja! Me apunta ¿Qué es eso? Voy sacando la punta ¡Ay, la punta! Se me ha movido ¡Ay, la punta! Se me ha movido ¡Ay, la punta! A ver... Esto... ¿Esto qué es? Que me ha olido con la punta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está atorado! ¿Lo has hecho bien? No sé... No sé... Si no te he pintado A ver... Me quiero ver... Me quiero ver... A ver... No me gusta... No estoy en esta... ¡Tararararán! ¡Adivinar quién soy! ¿Esto? No, parece un malchulacho de corazón ¡Hacemos un vídeo! ¡No! ¡Será un gatito mini! ¡Gatito mini! ¡Mini! ¡Gatito mini! Bueno... Pues... Va... Vamos a tapar... Y lo vamos a ver... ¡Sí! ¡Mirad, chicos! ¡Estamos muy guapos! A adivinar... ¿De qué estamos? O sea, que sí, Claudia Ponedlo en los comentarios... ¿Sí? A ver quién somos... A lo mejor ella puede ser la mini... O yo puedo ser... Un pato o algo... No sé qué puedo hacer... Pero tienes que... Bueno, pues, Claudio... Vamos a jugar un juego muy divertido... Y para este juego... Vamos a hacer magia... Eh... ¡Una! ¡Dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No tenemos todo! ¡Pero nos faltó una sorpresita, eh! ¡Nos falta el Jelly Ball! ¡Tiririrín! ¡Muchas gracias, cámara! ¡Oh, súper gracias! ¡La echamos a la de tres! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Wow! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡Si esto puede ser monje! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es Jelly Ball! ¡Qué guay! ¡Es que ya se ha hecho! ¡Wow! 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 ¡Mira! 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 ¡Es él! Si quieres un trozo, mira, 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 mira ¡Ya se ha hecho qué rápido se hace esto! ¿Y qué mira? Es como... Es como un slime ¡Ya se ha hecho qué rápido! Es que antes los Jelly Bags se hacían... ¡Gladia! ¡Mira! ¡Mira cuánto! ¡Wow! ¡Esto está increíble! ¿Qué? ¿Estás preparada, chicas? ¡Leolí! ¡Sí! ¿No me voy a manchar todo? ¡No! ¡No! ¡Ya porque no! ¡No! ¿Te vas a enseñar el trincheco? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparece! 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 ¡Ah, ya! ¡No! ¡Preparece! ¡Preparece! ¡No! ¡Eso es una tramposa! ¡Sí! ¡Yako! ¡Yako! ¡Wow! ¡Es un Shopkins! ¡Un... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué depositas! ¡Un... ¡Un bueno! ¡Me ha salido! ¡Un... ¡Doplix! ¡Wow! ¡Me ha salido solo! ¡Un Wisi! ¡Wow! ¡Mira, chicos! ¡Esto es de Lalo! ¡Mmm! ¡A mí me ha salido un Zorny! ¡Significa que si tiene los ojos blancos! ¡A mí también! ¡Significa que es bueno! ¡Y a mí también me ha salido un Zorny! ¡Y yo tengo un Wisi! ¡Qué bonito! ¡Un corazón Wisi! ¡Sí! ¡A mí me ha salido un Zorny! ¿Y eso qué será traído? ¡Ah, no lo sé! ¡Qué será! ¡Esto! ¡Un poquito de traído! ¿Qué será? ¿Ya? ¡Sí! ¡Ey! ¡Pero que ya lo he dicho ya! ¡Mira, vale, vale! ¡Quiero que esto! ¡Mira, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Claro! ¡Aaaah! ¡Claro! ¡No, no quieres cambiar cuando lo diga! ¡Me ha visto la naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, Dios! ¡Claro! ¡Claro! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¡No hay más! ¡No hay nada! ¡Ya empezamos a hacer! ¡Sí! ¡Tiene que haber dos más! ¡Venga! ¡Dos más! ¡Aaaah! ¡Dos más! ¡Ya tengo uno por aquí! ¡Me ha puesto por la... ¡Me ha aparecido ver algo! ¡Que no puedo más! ¡Yo no me estoy centrada ni en dos! ¡Y yo también! ¡Es que aquí tengo que... ¡Claudia que está tirando medio Jenny Bob! ¡Ja, ja! ¡No hay nada! ¡Eres broma! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Eso ha encontrado nomás! A ver, ¿qué habéis encontrado? A ver, enseñámoslo. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uy, ese te ha salido! ¡Ay, voy a buscarlo! ¡Me voy a poner aquí para que lo veas bien! A mí me ha salido una botella de LOL. ¡Aaah! ¡Qué bonito! A mí también me ha salido... ¡Aaah! ¡Qué mona! ¡Este es mi mona! ¡Mira qué mona! ¡Me ha salido un bebecito! ¡Ay, mira! ¡Sí, líder! ¡Vamos a dejarte por aquí porque es tan mona! ¡Está bien, ¿no? ¡Un Hashten! ¡Igual a ese! ¡Un Hashten! ¡Ay, qué más! A ver... ¡Dos Shokins! ¡Wow! ¡Dos Shokins! ¡Ale, un Huesi y un Shokins! ¡Un Shokins! ¡Un Shokins! ¡Ay, Shokins! Yo solo tengo un Shokins. Tengo las manos. ¡Ale, mira qué mona! También te vamos a dejar por aquí con tu amiga. No, que después no tendrás que... ¿Más huevos? ¿Más huevos? ¿Queréis más huevos? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Venga, más tirados! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, saca de esas manos! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre! ¡Qué te voy a dejar! ¿Qué haces? ¡Venga, quieres una otra cosa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dos! ¡Chicas! ¡Venga, va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! ¡Y gana! ¿Cómo que no? ¡Ale! ¡Tiene que haber tres! ¿Tres? ¡Sí! ¡No, no! ¡Tres, tres! ¡No! ¡Ah! ¡Que no hay! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay tres! ¡No! ¡Y yo te he visto! ¡Y yo he visto el huevo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he caído por la noche! ¡Ya! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! ¡Vos caí los pies! ¡No, Claudia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No, Claudia! Si te quiere el estilo de aquí, pues lo empieza en el live. ¡Ja, ja! Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ya esto hay uno! ¡Ah! ¿Te prepararás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues venga, vamos! ¡Giraros! ¡Pero giraros! ¡Ja, ja! Prohibido hacer trampa, eh! Los conozco. ¡Ja, ja! ¡Sí, te quise! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Venga! ¡Tres, dos! ¡Pero qué haces el tramposo! ¡Dos! ¡Que no! ¿Pero qué sacas? ¿Los huevos son medio jenibajos? ¡No! ¡Ya no hay nada! ¡No hay nada! ¡No he puesto dos! ¡Sí! ¡No he puesto tres! ¡Mira! ¡Uno, dos! A ver, ¿queréis ver lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Una pinipón! ¡Guau! ¡Miradlo a la cámara! ¡Una chica! ¡Mirad! ¡Que el suelo! ¡Una espina! ¡Un aspirador! ¡Un secador! ¡De! ¡De! ¡No sé qué! ¡Es un thumblick! ¡Un thumblick del malo! ¡Que es un secador! ¡Y es el malo! ¡Es la llave! ¡Yo os voy a saber! ¡Es la llave de los tiras! ¡Una llave de LOL! ¡Y una vibrante de LOL! ¡Si me caigo! ¡Que me caigo! ¡Bueno chicos! ¡Espera que se ha saltado! ¡Este vídeo! ¡Da una pasada! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!